Tómalo Anita, Anita, tómalo Anita, na Si tú no lo habías querido Anita, no te pasa na Tómalo Anita, Anita, tómalo Anita, na Si tú no lo habías querido Anita, no te pasa na Si tú no lo habías querido Anita, no te pasa na Toma la linda, linda, toma la linda Si tú no la veas que ir con linda, no se va a ganar Toma la linda, linda, toma la linda Toma la linda, linda, toma la linda Si tú no la veas que ir con linda, no se va a ganar Toma la linda, linda, toma la linda Toma la linda, linda, toma la linda Toma la linda, linda, toma la linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!